muy buenos días querido fernando muchísimas felicidades te imagino en canarias evidentemente donde estás viviendo desde hace años y disfrutando pues de aquellos maravillosas tierras yo he tenido la fortuna de ir en dos ocasiones y espero volver alguna vez más bueno yo te deseo por supuesto que pases un día estupendo y que cumplas muchos años más dado que eres muy joven y para que te quede como recuerdo pues la martinata de león caballo para ti la aurora di bianca vestida ya buscó dischiude al gran sol y ya con le rosa suelita carizzo de fiori los tuolos con mosso de un freno de arcano intorno al creado jamán y tú no te resté en el infano mi estoy aquí no en ti a cantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!